hola qué tal amigos hoy les vengo a traer un nuevo vídeo esta vez de cómo hackear esta aplicación que se llama pokermortis y para eso necesitamos ser usuarios un súper usuario como se diría o también como usuario root para esto yo utilicé ustedes pueden encontrarlo en la play store este este es el king root y es necesario tener esta aplicación otra aplicación que también vamos a necesitar ésta sólo es necesaria si somos si no somos root otra que también que vamos a utilizar es el free doom y aquí en root para los que todavía no son usuarios root así que vamos a empezar con el vídeo primero vamos a entrar vamos a entrar al free doom que es la aplicación que hackea una tarjeta de pago falsa ahí vamos a ponerle en stop para que por si ustedes no saben otra vez en star ahí vamos a buscar la aplicación ahí está pokermortis por si acaso ahí están todas las aplicaciones que son de paga bueno casi todas hay algunas que son demasiado raras que no deberían estar allí pero aún así una advertencia antes de que finalice el vídeo y antes de seguir con el tutorial es que el los juegos como como clash of clans o clash royale no se pueden hackear debido a que están conectados en un servidor vamos a iniciar se va a estar iniciando la aplicación en mi celular está un poco lento ya que el mismo la misma manera de grabarlo consume un poco de ram de mi celular mi celular también no es muy actual es un sony xperia z esto sirve para todos los modelos lo hice en un s4 en un s5 pero sí o sí usuario root como ustedes ven ya está en la parte donde está cargando vamos a esperar un momentito más hasta ahorita es como si si fuéramos cualquier persona pero donde es el punto donde donde va a ser la diferencia es le vamos a poner en jugar es en comprar cupones para que nos sirven estos cupones estos cupones nos sirven para comprar más mortis hay un ratito me voy a mover para que ustedes se den cuenta esta es la última versión no es una versión antigua para que no diga nada de ahí ustedes ya ven cuántos cupones tengo eso es eso es mucho dinero de ahí podemos comprar todos esos el que queramos yo me voy a comprar el más grande de ahí vamos a clic nos va a decir que se está conectando a la tienda por favor espera nos va a mandar y advertencia aquí aquí nos van a crear una cuenta falsa le vamos a dar en continuar paymanzucarfun nos avisa conectando con la tienda por favor espera gracias tu compra ha sido un éxito y como ustedes ven ahí mil cuatrocientos setenta y tres cupones aumentó los trescientos cupones que pedí de ahí voy a pedir un morti para que ustedes se den cuenta que no es algo que nos va a votar le voy a poner en continuar varios objetos que nos dan continuar de ahí uno más por si acaso para que ustedes se fijen yo lo voy a dar un morti parásito para que ustedes se fijen que no es ninguna no hay ningún fallo si nosotros queremos podemos entrar sin la aplicación no es necesario de ahí nos va a dar un morti parásito le vamos a dar en continuar de ahí uno más por si acaso para que ustedes se fijen yo lo yo este esta aplicación para hackear lo he utilizado mucho tiempo y sirve para diferentes juegos como un ejemplo les puedo dar que entran a descargarse de la play store después van a la desarrolladora y si da con uno de los juegos de la desarrolladora la con todos los juegos vamos a salirnos de la aplicación me equivoqué un momento nos vamos a volver y si le vamos a poner que si de ahí lo ponemos en stop porque lo ponemos en stop para que no haya ningún fallo y esto sería todo el vídeo tutorial los enlaces abajo y muchas gracias por ver mis vídeos como siempre un like hace mucho 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 y gracias por ver voy a estar subiendo demás juegos de android y también puedo subir juegos de pc y eso sería todo hasta luego venga bye bye